Bótica Santa Teresita Bótica Santa Teresita, fundada en 1852, desde el primer día ofreciendo una gran variedad de productos elaborados con fórmulas magistrales. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad y tradición en San Miguel de Allende. Mi nombre es Manuel Martínez Nava, bienvenidos a la Bótica de Santa Teresita. El número 28 en la calle de Reloj es su ubicación actual, después de haber estado en un par de lugares más en San Miguel de Allende. Muy contentos de poder estar abiertas las puertas al público desde mediados del siglo XIX, aproximadamente desde 1852. Esta botica empezó en la ciudad de Guanajuato, ahí se abrió con el nombre de Botica del Jardín, la abrió el doctor José Herrera, ¿verdad? Y 30 años después aproximadamente la tomó el doctor Tomás Herrera, que le puso Botica de San Antonio, como dice esa luna que está por ahí, ¿verdad? Después de eso la compró un doctor de nombre David Araujo, él la compró en la ciudad de Guanajuato y a fines del siglo XIX la trasladó a San Miguel de Allende, donde estuvo unos años donde está la panadería La Colmena, y de ahí se trasladó aquí, a esta esquina. La botica ha sobrevivido a varias generaciones, y uno de los secretos, además de la calidad y variedad en sus productos, ha sido la forma en que se atiende a cada uno de los clientes que requieren de algún remedio, dando un trato amable. Mis abuelos estuvieron trabajando unos años con el doctor David Araujo, él tuvo que, por X circunstancias, irse a la Ciudad de México, y les ofreció a mis abuelos la botica, ¿verdad? Y gracias a Dios, mi abuela y mi abuelo pudieron comprar la botica, que ellos ya la trabajaban con él desde unos años antes de que fueran ellos propietarios. Finalmente, mis abuelos la compran aproximadamente como en 1920, 22, desde entonces es que se llama Botica de Santa Teresita, por devoción de mi abuela, que mi abuela le tenía mucha fe y mucho cariño a Santa Teresa de Liceus, que es la misma que está ahí detrás, o Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Ella fue muy devota de esta virgen, tan es así que se llama Botica de Santa Teresita, con un letrero muy representativo que tenemos allá afuera desde hace aproximadamente 90 y tantos años, ¿verdad? Y casi 100 años ya tendrá ese letrero ahí. Y aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Actualmente, digo, por aquí pasó mi abuela Angelita, mi abuelo Eulalio, mi madre Marielena Nava, ¿verdad? Ahora estoy yo, mi esposa que a veces me apoya, Silvia que siempre está aquí al pendiente, y mis hijos que por ahí andan del otro lado del mundo, pero finalmente nunca olvidándose de esta botica, que yo espero que siga en manos de la familia por muchos años más. Si se da cuenta todo lo que tenemos ahí detrás, mucha gente entra a esta botica y piensa que es una farmacia homeópata, una botica homeópata, y no, esto no tiene nada que ver con la homeopatía, esto se llama farmacia galénica, lo que está ahí detrás son las tinturas, las sales, los extractos fluidos, con lo que se hacen las fórmulas magistrales, que como bien lo decía usted, jovenazo, hace muchos años no había muchos laboratorios, los doctores hacían la receta por medio de la fórmula magistral y en una botica como estas se preparaban, que en aquel entonces pues habría, no era la única en San Miguel, estaba la botica de las señoras Vega, estaba otra botica del señor Domingo, que creo que esa estaba por donde estuvo la cucaracha muchos años, ahora estaban Amex ahí, había tres o cuatro boticas como estas, finalmente solo queda esta y pues como digo, seguimos sirviendo al público, haciendo fórmulas magistrales a la antigüita, nos basamos en la farmacopea del siglo XIX para trabajar y aquí seguimos sirviendo al público. Para curar el empacho, que no se derrame la bilis y curar el espanto, en la botica encuentras el remedio. Digo lo que más nos pregunta la gente es, hay una cosa que se ha vuelto famosa, le llaman agua para el espanto, ¿verdad? Mucha gente cuando oye eso y son de otro lado o extranjeros, dicen que es eso, que es un espanto y pues la gente ha de pensar un espanto es ver un muerto, ¿verdad? A los muertos no se les tiene miedo, gracias a Dios, ahí pueden andar las almas pero no nos van a hacer nada, hay que tenerle miedo a los vivos, ¿verdad? Finalmente cuando una gente tiene un accidente, le avisan que hubo una desgracia, que alguien murió en la familia o se accidentaron en un vehículo y quedan vivos, se resbalan, cualquier susto que tengan, vienen y pueden pedir agua de contraespanto, que su nombre científico sería vino de cuasia y con eso se van a sentir muy reconfortados, empiezan a irrigar mejor su sangre de su corazón a su cerebro y les puede prevenir una diabetes. Ya ve que ahora está de moda que México se ha llenado de gente diabética ya no hay boticas, tristemente, ¿verdad? Quedan pocas boticas como esta, sin embargo aquí está esta botica donde todavía los sanmiguelenses y la gente de sus alrededores puede venir por el agua de contraespanto para evitar una diabetes, también se vende mucho el agua para la bilis, esa la piden mucho para los corajudos, ¿no? para no hacer tanto coraje, para que no se les derrame la bilis, le llaman por ahí, eso también se vende mucho, hay otra cosa que se llama bálsamo o aceite de siete flores, ese se usa mucho para problemas reumáticos, para riumas, para torceduras, para un músculo inflamado, eso es algo que se unta, ¿verdad? Se vende mucho también el aceite gomenolado para lo mormado de las narices, en vez de algunos otros productos de patente que lastiman algo los cornetes o se vuelve uno adicto de estar dale y dale con las gotas, esto igual y no lo vuelve tan adicto y sobre todo no le hace tanto daño a sus cornetes, mucha gente usa gotas toda la vida, 40 o 30 años después se tienen que operar, esto no se tiene que operar, le ayuda es completamente natural, vendemos crema de contorno de ojos que se vende mucho, ¿verdad? también para evitar la ojera, la línea de expresión, vendemos esencias para la aromaterapia, vendemos agua de rosas que de igual manera la usan para limpiar su cutis, tenemos también crema para estrías, cremas para piel seca, tinturas para algunos males, etc. Precisamente todo lo que manejamos, lo que elaboramos, en estos últimos años le estamos agregando también su etiqueta, como se hacía también hace 80 o 90 años o 100 años, ¿verdad? Si se puede ver aquí hay unos de los empaques que se usaban hace 90 años, hace 100 años y si se fija llevaban sus etiquetas, ¿verdad? Entonces precisamente queremos que todo esté como estaba, ¿verdad? y poco a poco tener un mejor envase, mejor etiquetado para que la botica, pues siempre siga siendo, pues siempre siga siendo esa botica de tradición, esa botica de, con ese espíritu donde hay servicio, donde desinteresadamente, pues ayudamos en el mal que la gente tenga, ¿verdad? Digo desinteresadamente porque a veces vienen y nos cuentan sus males y los escucha uno tranquilo, ¿no? Igual y no se llevan más que una toma de 5 pesos, de 10 pesos, pero con eso tiene uno y se queda uno conforme de que sigue existiendo un lugar donde la gente del siglo XXI pueda seguir asistiendo y recurriendo a los medicamentos que se usaron desde el siglo XIX. Gracias a Dios primero que nada, ¿verdad? Pero a mi abuela Angelita, a mi abuelo Eulalio, a mi madre María Elena, a mi padre Manuel, pues nací yo, ¿verdad? Y me sembraron ese amor de servicio que mis abuelos tenían, que mis padres tenían, ¿verdad? Realmente yo siento una gran satisfacción de poder seguir con las puertas abiertas después de tantísimos años, más de 160 y tantos años, ¿verdad? Y aquí seguimos, bendito sea Dios. Bótica Santa Teresita conserva intactos envases y frascos de porcelana y cristal traídos de Europa en el siglo XIX para guardar los contenidos que dan vida a las fórmulas magistrales. Digo, si usted puede ver, hay frascos de porcelana, ¿verdad? Esos todos llegaban de Europa, se hacían los pedidos en el siglo XIX y a principios del XX y ese era el empaque. Uno pedía lo de adentro, lo que viene escrito en cada frasco, eran las materias primas con lo que se hacían las fórmulas magistrales y todos los frascos de porcelana llegaban de Europa, los de cristal eran hechos en Estados Unidos, ¿verdad? Los pedidos se pedían a Francia y llegaban precisamente de Francia y de Alemania todo este frasquerío, que el frasco lo cobraban, pero a una cantidad muy módica, lo caro era lo de adentro, ¿no? Ahorita si me pidieran unas aspirinas y se las dieran un frasco de esas, pues serían incomprables, ¿verdad? Finalmente, como usted me decía, todo esto se ha logrado conservar, pues gracias a la perspicacia y al amor que le tuvieron mis abuelos y mi madre a la botica, ¿no? A la botica que finalmente es lo que me ha dado de comer, es lo que me ha sacado adelante, lo que me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a amar a mi pueblo y al prójimo y a estar en la disposición de dar y servir al prójimo. Y también tenemos esa fortuna, ¿no?, de conocer gentes que desde hace muchos años nos hacen los merengues, que es un dulce, pues, típico de aquí, de la botica de Santa Teresita, junto con las cocadas, los jamoncillos, que también, este, pues tenemos toda la vida vendiéndolos, ¿no? Desde que yo nací ya estaban aquí estos dulces y desde antes, ¿no? Mis abuelos, como yo digo, desde esa época, estos dulces, las cocadas, los jamoncillos, los traen una familia de Comunfort, que sigue siendo la misma familia que los prepara desde hace 100 años, los merengues, de igual manera los trae una familia de San Miguel que tiene años también preparándolos para la botica de Santa Teresita y son dulces típicos que de alguna manera vendemos drogas para curar al prójimo. Digo drogas porque también, este, soy botica, pero el gobierno me llama droguería, ¿no? Ahora soy droguería de Santa Teresita. Digo, ya hay drogas para sanar y hay lo que hace engordar y no estar tan sano como los merengues y las cocadas y los jamoncillos para que se enfermen y luego vengan a comprar una cosa que los cure, ¿verdad? Que los alivie. Yo estoy muy agradecido con los sanmiguelenses que me han podido, digo, seguir visitando mi negocio, seguir comprando todo lo que se elabora en esta botica. Yo agradezco, como digo, a toda la clientela que tenemos, agradezco a mis trabajadores, ¿verdad? A Silvia que tiene aquí ya toda una vida, a mi abuela, a mi madre que me dejaron este gran legado, ¿verdad? Agradezco mucho a Dios y a Santa Teresita del Niño Jesús el poder seguir con las puertas abiertas y encantado de servir a los sanmiguelenses y muy contento con ellos y con toda la gente turista también que ahora mucha gente, aunque no sea de San Miguel, conoce la botica de Santa Teresita, sabe lo que vendemos y lo pide. Muchos visitantes acuden a la botica no solo para comprar algún producto, sino para por un momento tener la experiencia de viajar en el tiempo, para sentir la calidez, los aromas y ver cómo se conserva el lugar entre muebles y artículos antiguos que te llevan a otra época. Es un lugar del pueblo, ¿verdad? Y para el pueblo, y así ha sido siempre, y estamos encantados pues de poder seguir sirviendo al público en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!